hola hola mis estrellitas y mis estrellas como están como estamos bueno pues les había comentado que iba yo a hacer un vídeo de un juego pero no va a ser de ese juego va a ser de este que me recomendaron vamos a ver quiere los permisos vamos a ver lo estoy terminando descargar ahorita lo descargué hace rato pero estoy terminando de hacer todo lo que se procede aquí ok pide ya muchas cosas google ahorita ya cambiaron muchas políticas de privacidad las políticas sobre todo las políticas para los niños cambiaron muchísimo así que debemos estar pendientes para los que hacemos vídeos hacer mucho mucho cuidado con eso porque si no todo es familiar y no todo es apto para los chiquitos conforme a la ley de eeuu y pues aquí está se llama family islam no te olvides de echar un vistazo a la tienda a veces salen ofertas muy buenas o qué información al pulsar el botón aceptar aceptas la política que la privacidad y los términos del juego los aceptamos ok esto se parece a la familia de yo creo que es es la de la película pero esto ya es como que la familia no con el chavo porque bienvenido a nuestra nueva casa pulsa para continuar la isla de las hablabas hablabas de de la isla que hablabas perdón esa misma por ahora aquí solo hay una cabaña almacenes el resto está en nuestras manos al menos aquí no caen piedras ardientes del cielo tenemos que instalarnos antes de que llegue la primera ola de frío ok vamos a recorrer hierba y palos para hacer la cabaña más grande de lo contrario no cabremos dentro bueno vamos a recorrer la hierba palos para hacer la cabaña más grande de lo contrario no cabremos dentro ok buena idea empecemos por ahora por la hierba a trabajar vamos a ver pulsa sobre la hierba varias veces la hierbas con que es esta se gasta cuatro energía nos dan estrellitas y plantitas vamos a esta otra hierba ok lo mismo gracias aprendes muy rápido el trabajo quita fuerzas pero los regalos y la comida ayudan a recuperarlas recoge vallas te ayudará a recuperar la energía vallas ok estas son las vallas listo ganamos unas cuantas energías las vallas no volverán a crecer en la misma planta corta el arbusto para obtener palos cortamos el arbusto está bonito una familia trabaja corta tenemos tenemos palos y manojos de hierba vamos a mejorar la casa ok aquí está la casa mejorar es un poquito más grande pero pues ahí va nuevo objetivo cuerdas sal y comida vamos a ver vamos a apretarle aquí lo del sonido porque acuérdense que a veces el sonido es muy malo tenerlo porque luego aparte del ruido de los perros el ruido del señor que canta luego el ruido de los carros el ruido de todo aquí los perros ladran bastante acá bueno bueno vamos a ver qué sigue vamos a ver ella completar el tutorial completa el tutorial que lo estoy completando pero ya nadie me dice absolutamente nada a ver creo que creo que cometí un error y no sé dónde está alguien que me ayude por favor me diga qué onda aquí donde le aprieto donde le aprieto me dijo aquí y pues la verdad no tengo idea bueno como no podía seguir con el tutorial tuve que salirme y volver a entrar al juego entonces porque como que se bloqueó cuando le quité el sonido cuanto más grande sea la casa mayor será la reserva de energía de la familia también puedes cocinar bueno vamos a seguir aquí apretando aquí que me dice seleccionar vamos a ponerla ahí ahí dije que la pongamos recoge la hoguera genial ahora podremos preparar el almuerzo hay que recolectar raíces comestibles son deliciosas raíces ok me dice que las recoja de estos arbustos me gasta 5 de energía hay lo sorprendente es que la energía llega a 63 y si obtienes más pues te sube más la energía es así es el top 63 pero si tú llegas a tener 65 pues ahí te las pone como que no las pierdes y eso es lo padre para encender el fuego haces falta leña ok puedes cortar aquel árbol este yo que yo que no me gusta cortar árboles pero bueno este es cuando existían muchos árboles y mucha naturaleza te está saliendo muy bien ahora vamos a preparar el almuerzo pulsa sobre la hoguera elige una receta arrastrala a la cola para cocinar vamos allá ok una receta una receta pues la única receta que tenemos es la papa así que vamos a hacer papas no sé raíz comestibles están cocinando pero ahora no tengo mesa he visto por aquí cerca una piedra que nos nos puede valer está llena de polvo pulsa sobre la mesa para comer y aplicar objetos para limpiarla ok vamos a la piedra aquí perfecto mejorarla bien ah ahora si parece una mesa estas listas ya las raíces comestibles que impaciente eres si te has cansado de esperar puedes usar raíces mágicas no pienso hacerlo esperar y vamos a acelerarlo sí listo ya está ok el almuerzo está listo todos a la mesa todos van a comer rico así que vamos a poner aquí vale arrastrar el plato de Ronald pulsar el botón ok a comer se pulse el botón del platito con los tenedores y ahí todos llegan y se ponen a comer miren subió a 65 otra vez de energía y 67 68 está riquísimo gracias mami de nada qué bueno que está el almuerzo ahora estoy listo para mover montañas las montañas pueden esperar es mejor que quites esta piedra antes de que alguien se rompa las piernas al tropezar en ella claro está 34 de energía ala qué grande no podré partirla en un solo golpe dos golpes y vámonos 15 ala me quitó casi toda la energía quitar esas piedras le he hecho habéis visto lo importante que es comer bien sí nuestra cabaña no es muy acogedora pero al menos ahora cabemos todos en ella lo importante que no empiece a hacer viento la cabaña no lo resistirá si tuviera cuerda podría reforzar las paredes necesitas cuerda para fabricarla hace falta un telar vamos a ver un telar ahora quiero un telar aquí vamos a en compras seleccionar lo vamos a aunque lo que quiero saber es que después del tutorial si se pueden mover las cuerdas porque ya saben cada quien tiene su estilo y puede a ver vamos a aplicar tronco ahí está para que haga haga cuerda cariño el telar está listo gracias ahora puedo tejer cuerda y a partir de manojos de hierba vale cuerda vamos a hacer la cuerda en 2 minutos 28 segundos supongo yo porque no sé si son 2 horas llevas tiempo esperando si ya me he cansado de esperar no todo está bien todo está bien pues me pareció que te estabas aburriendo con esta cuerda no tengas miedo de gastar rubies para acelerar las cosas solo obtendrás por completar misiones que suerte ok vamos a ahí está la cuerda ya ven cariño aquí tienes la cuerda genial voy a mejorar la casa super ok va a mejorar la casa vamos a apretar a la casa vamos a apretarle mejorar y listo está mejorando la casa ahora la casa ya no es como una como una cabañita sino ahora como una choza o no sé ya no va a ser una choza ahora una cabaña o no tengo idea va a tardar exactamente 14 segundos y de mientras vamos a ver que hay más por acá porque estoy terminando el tutorial así que no me deja hacer mucho aquí hay un regalo yo lo quiero bueno se ve que está grande la isla se ve que hay mar se ve que hay un yunco un muelle pues si hay va a haber cosas para todo con neblina quiere decir que van a haber muchas sorpresas para descubrir mucha nieve por acá así que vamos a ver si ha terminado uff ya terminó ah no sigue siendo igual una como se puede decir una casa de campaña vamos a ver ya llegamos al nivel 3 en un pispas y la concha y ahora que pasa ya en el nivel 3 ya no me da tutorial creo porque ya no están hablando o ya puedo hacer yo cositas vale tengo 66 a ver esta mejora vamos a ver nivel suficiente vamos a vamos a cortar un poco de arbusto si todos ayudan miren o sea son los ahí está podemos limpiar muy bien y rico todo esto muy bien ahora les voy a hacer comida papita y así vamos subiendo de nivel el nivel pues que me hace falta ah raíces ok vamos a buscar raíces pero donde eran las raíces ahí no no están raíces listo y vamos a poner las papas a cocinar bueno para mí parecen papas pero la verdad no tengo idea son raíces dice ahí así que vamos a cocinarle en 4 minutos y eso aquí vamos a hacerle otra cuerda para que mejore la casa aquí no pues no dice que todavía no estoy en el nivel para vamos a ver ese fruto que salió ahí rico me da energía y eso es muy bueno porque quiero seguir cortando acá más que nada raíces donde hay raíces ya las descubrí como son pero no las veo ya me gasté la energía en 28 segundos 27 segundos va a haber más energía por lo que veo ahí está el tiempo así que a cortar me las voy a gastar me las voy a gastar todas ya ahorita me las acabé listo tenemos una cabra uy bueno me las acabé y en 7 6 5 4 3 2 1 0 a ver cuánto nos dan de energía una energía o sea cada 2 minutos nos dan una energía o sea que para 66 multiplicado por 2 entonces serían 2 horas en 2 horas estaría lleno lo de la energía y cada vez que va subiendo de nivel va subiendo el nivel también de energía para acumular así que mis amores este es el nuevo juego eso sí hay que esperar la energía hay que esperar un poquito y ir jugando pacientemente para ir descubriendo que es que es más y te hace subir de nivel pues ir cortando los arbustos preparándoles comida y cositas así te ayuda mucho bueno este es el nuevo juego que se llama Family Island y es basado mucho en la película y aquí están los personajes vale entonces espero que les haya gustado este vídeo con este nuevo juego que me dijeron y me recomendaron y vamos a seguirlo jugando porque yo la verdad tengo mucha curiosidad que hay aquí entonces vamos a seguir viéndonos y saludos les mando un beso recuerden que esto es la otra parte de mi corazón les mando un beso y un abrazo Dios me los bendiga y el universo les mande energía positiva les mando un beso y les mando un beso y les mando un beso y todos los beso y